Bueno, y nos vamos a otro tema, porque Adri tiene unas personalidades verdaderamente de lujo. Así es, Esteban. Tenemos más esta mañana aquí en Matutino Express. Se encuentran con nosotros dos invitados que forman parte de la telenovela Lo Imperdonable. Y quiero pedir un fuerte aplauso para el maestro Salvador Sánchez y para Patti Díaz, que están aquí con nosotros. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Platíquenos un poquito de esta historia, que tengo por ahí entendido que es una historia de celos, una historia de envidia, de pasión, de venganza. De amor. Tiene todos los ingredientes para hacer una excelente telenovela. Lo Imperdonable es el título. Va a ser impordenable si no la ven. Y a partir de lunes, entra al aire. A partir de lunes a las 25, Canal 2, de las estrellas. Háblanos un poquito de tu personaje, Patti. Mi personaje se llama Raimunda. Es hija de Don Cresencio, Don Macho Cresencio. Es malo, Don Cresencio. No, no es malo. Es muy estricto. Es un hombre muy estricto, macho, cuando muy directo. Muy cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Patriarca, sí. El dueño del pueblito donde vivimos. El mero de la mina. Las leyes son las que dicta Don Cresencio Álvarez Pérez. ¿Y Raimunda cómo es? Noble, muy noble. Buenota. Es protectora. Buena. Es muy buena, noble. Muy muy buena. Porque ya buenota como que se extiende, ¿verdad? El asunto. Pero es noble, es protectora, es maternal, es hogareña, dedicada a sus hijos, a su esposo. Es como la mujer mexicana, bien fregonas, ¿verdad? Trabajadora, muy buena, entregada. Muy amorosa, muy muy amorosa, porque cría a sus sobrinos, a sus hijos, le habla a su papá de usted, todavía... Es que el día que me hable de tú, a ver. Le va a ir muy mal. Es una producción de Don Salvador Mejía. Salvador Mejía. Chava Mejía. Chavita. Querido. Gracias, un pregón. El elenco, ¿quiénes integran el elenco? Están... Iván Sánchez, Ana Brenda Contreras, Gretel Valdés, Sergio Sendel. Él va como el antagonista, me imagino. Se le dan muy bien los antagonistas. Delia Casanova, Gabi Goldsmith, Pati, Marcelo Buquet. Somos cuarenta y tantos. Pati, que hace mucho no la veíamos en telenovelas. Mucho, mucho. Regresa. Oye, somos como cuarenta y qué, cuarenta y dos, cuarenta y tres actores. Sí, sí, son muchos. Y es una adaptación de alguna otra historia que hayamos visto anteriormente. Dicen que es de la mentira, ¿no? De la mentira, pero... Ay, pues fue muy exitosa la mentira. De la mentira hay otra. Sí, le fue muy bien. Le fue muy bien. Pero yo creo que tiene un poco de esa y de otra, ¿no? Porque creo que hay personajes que en la mentira no estaban. Claro. Pero, pues bueno, yo confío en Salvador Mejía, que es un fregón. Ellas son unas historias maravillosas. Aparte está Jimena Suárez, que es la escritora. Este, Yanely, que es la editora. Y son maravillosos. Ellas han escrito con José Alberto Castro. Y son un éxito. Cosas muy exitosas. Los temas, ¿quiénes los van a interpretar? Los temas de la historia de la telenovela. ¿Chayán? No, yo no sé todo. ¿Chayán? ¿Chayán? Creo que Chayán. Ay, por ahí te dice. Ya hable más. Pero ayer cantó Ana Brenda. Ana Brenda canta muy bien. Sí. No sé si vaya a cantar en La Salida. En La Salida creo que es. Puede que sí, ¿verdad? Creo que sí. Buenísimo. Pues yo les pido que inviten al público. A que no se pierdan Lo Imperdonable, por favor. Pues les invitamos a ver Lo Imperdonable el próximo lunes a las 9.25 de la noche. Canal de las Estrellas. Todos no se la pueden perder. La vamos a ver, por supuesto. Les agradecemos mucho, mucho que hayan estado aquí con nosotros esta mañana. Nos saludamos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Seguiendo contigo, querido Esteban.